Buenas, ¿cómo llevamos la semana? Ya estamos en el mes de enero. Me han pasado las navidades y en Granada, cuando llega a San Antón, hacemos un plato muy ligerito, porque viene muy bien para después de las navidades, que es la olla de San Antón. ¿En qué consiste la olla de San Antón? La olla de San Antón, podremos decir que lleva casi todas las partes del marrano. Lleva habichara blanca, haba seca, hinojo, cebolla, pimiento, arroz y luego del marrano lleva careta, que he cogido media oreja y un poco de la careta, tocino, hueso blanco, hueso de jamón, un trozo de rabo, un poco de mano de cerdo, costilla, espinazo y un trozo de carne. Todo esto lo que vamos a hacer primero, vamos a echar la habichuela y la haba en agua. Cogemos nuestro cacharro y la echamos con abundante agua y la dejamos 24 horas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer es el caldo, porque el caldo tiene que hervir suavemente, que nos gusta que los caldos hiervan suavemente. Y mañana incorporaremos la haba y la habichuela. Ahora cogeremos la haba también, haremos la misma operación, las echamos en agua y las dejamos ahí 24 horas. Ahora lo que hacemos es que cogemos nuestra olla y cogemos todos los ingredientes del marrano y los metemos en nuestra olla. Lo vamos a cubrir de agua y le echaremos la cebolla entera y el pimiento. Y lo pondremos a fuego lento y ya lo dejamos ahí sobre unas 2 horas hasta que esté todo bien blando. Ahora le vamos a quitar la semilla al pimiento. Quitamos la semilla, la vamos a lavar un poco y se la incorporamos a nuestro caldo. Y la cebolla lo mismo. Pero en vez de echarse la entera, le vamos a echar media cebolla. Partimos la cebolla, la limpiamos y se la echamos. El hinojo se le echa al final, ¿vale? Eso ya lo explicaré mañana. Ahora voy a limpiar mi cebolla. Se la voy a echar a mi caldo. Nos vamos al fuego. Y ahí lo dejaremos que vaya hirviendo suavemente unas 2 horas hasta que todo esté bien blando. Bueno, pues ya tenemos el caldo que le hicimos ayer y lo tenemos temperando para que podamos sacar la pringa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos cosido las habas secas. Pero lo que hemos hecho, le hemos quitado esta cosita negra que tiene aquí. Le damos un poquillo con la puntilla y se lo quitamos. Porque esto da muy negro. Hay gente que lo puede hacer con la habichuela. A mí me gusta coserlo aparte porque esto da un color muy negro. Al caldo muy oscuro. Entonces ya las tenemos cocidas para luego añadírselas a nuestra olla. Vamos a coger el caldo, le vamos a sacar la pringa y le vamos a añadir la habichuela. Y lo pondremos a hervir suavemente. Han estado unas 2 horas aproximadamente el caldo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Le vamos a sacar toda la pringa. Ahora veréis que bien huele. Le vamos a sacar toda la pringa. La vamos a poner aparte. Y le incorporaremos la haba y un poco de hinojo. Y mientras que se está haciendo el caldo, coseremos también el arroz. Que el arroz también lo coseremos aparte. Hay muchos sitios que están en Granada donde están haciendo el menú de la olla. Y lo que hacen es que hacen un menú completo. Ponen primero el remojón. Luego le ponen la olla con su pringa. Con unos encurtidos en vinagre. Y luego terminan con un postre. Algunos ponen arroz con leche, leche frita. Y hasta torrijas ponen en algunos sitios. Es un menú muy habitual en estas festas en casi todos los restaurantes de Granada. Entonces vamos a sacar toda la pringa. Pues como hemos hecho antes, ya hemos sacado la pringa, la hemos puesto al fuego y le vamos a echar la alubia. Y en cuanto empiece a hervir, lo bajamos a fuego medio y que se vaya haciendo suavemente. Que será una hora y media más o menos. Le vamos a echar el hinojo. Se lo voy a echar entero porque luego el hinojo va retirado. Entonces lo vamos a dejar ahí. Y en cuanto empiece a hervir, lo bajamos de potencia y lo dejamos una hora y media que se vaya cociendo poco a poco. Y mientras tanto, iremos cociendo el arroz. Ya empezó a hervir. Lo vamos a bajar a temperatura media. Y lo vamos a desespumar. ¿Qué significa desespumar? Vamos a ir con un cazo, una cuchara, poquito a poco, quitándole la espuma de encima. Y esto se llama desespumar. Le quitamos toda la espuma, lo tapamos y ya lo dejamos hirviendo una hora y media aproximadamente. Lo vamos mirando poco a poco. Y cuando esté en tierna, seguimos con la receta. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ya tenemos nuestra olla hecha que es lo que hemos hecho cuando hemos cocido toda la pringa hemos sacado la pringa y hemos cocido aquí la alubia la haba la hemos hecho aparte ahora que hemos hecho cuando ya estaba en la alubia tierna hemos echado la haba toda la pringa y lo hemos dejado que hierva hemos cocido arroz aparte porque hemos cocido arroz aparte porque si nos sobra no es lo mismo guardarla con el arroz que sin el arroz y ahora qué hacemos si queremos sacar para dos tres o cuatro personas en nuestra sopera sacamos la cantidad que queramos y la pringa se pone siempre aparte es decir pondremos un poco de tocino un poco de oreja un poco de espinazo todo eso se pone aparte para que la gente coja lo que le vaya gustando el trozo de tocino un poco de rabo y por otra parte pondremos lo que es la habichuela y la haba más o menos la cantidad para cuatro o cinco según los que estemos y ahí es donde nosotros le vamos a incorporar el arroz entonces que es lo bueno que tiene que si nos sobra no está el arroz mezclado y así nunca se nos va a pasar y es más fácil calentarlo y guardarlo entonces ya tendríamos aquí nuestra olla nuestra pringa y como no con nuestro encurtido en vinagre lo que sí ahora que me acordado le podemos echar arroz ya el arroz ahora echamos la cantidad que no que nos guste yo le voy a echar para esta cantidad unas tres cucharadas y si os dais cuenta ya se quedaría y esto sería nuestra olla de san antojo un plato super ligero espero que os haya gustado que le den al me gusta y solo tienen que suscribirse a mi canal chef miguel chillero para ver recetas como esta